Sí, buenos días. Básicamente estamos para responder las preguntas que tengan. Querría recalcar que esta diligencia de hoy, la recepción de la versión colectiva, es realmente un gran logro del sistema. Es la primera vez que estas personas que estaban sentadas aquí acuden a la justicia. De todos los que estaban ahí sentados, el uno que alguna vez estuvo en un estado judicial fue grande. Del resto, ninguna de las personas, incluyendo las que estaban por live streaming en territorio, había estado sentado frente a jueces. Entonces es la primera vez que esto ocurre y además acudieron y, como ustedes los oyeron, manifestaron que habían cometido estos crímenes del caso 01, pidieron perdón. Esto es realmente un logro del sistema y muestra las posibilidades del mismo. En todo caso, la sala va a estudiar la entrega escrita, la va a estudiar de manera exhaustiva y detallada. Va a pedir las ampliaciones que sean del caso para completar los vacíos que pueda tener, incluyendo los vacíos en los casos en que hay demandas de la verdad en hechos concretos por parte de víctimas acreditadas. Iremos a territorio también a hablar con los mandos medios y los rasos sobre estos hechos concretos. Y una vez estemos satisfechos que tenemos el paquete completo con las versiones voluntarias y la colectiva, lo prepararemos para dar traslado a las víctimas de una manera que sea accesible a esta. Les recuerdo que estamos hablando de por lo menos 25 años de secuestros en todo el territorio nacional. Es decir, es una cantidad masiva de información que queremos presentarle a las víctimas, aunque tienen acceso en el expediente, pero queremos presentarlo de una manera que sea navegable y accesible para que puedan hacer sus observaciones. Lo que sigue ahora es eso, el estudio de lo que entregaron, la ampliación y el traslado a las víctimas. ¿Cómo se va a manejar la información que entregó hoy la Procuraduría sobre esas 522 personas que murieron en Campo de México? Pues nosotros ya teníamos un listado, yo creo que lo primero es cruzarlo a ver si es el mismo listado o si hay personas nuevas. La jurisdicción ya tenía un listado construido principalmente a partir de los datos de la antigua Fundación País Libre y también de lo que tenía la Fiscalía. Entonces vamos a mirar, cruzarlo con lo que tiene la Procuraduría, ver si hay casos nuevos y también estamos coordinando porque se trata de quizás los casos más dolorosos en este fenómeno que es las personas de cuyo paradero no se tiene noticia y las familias aún lo buscan. Desde el primer día le hemos dado prioridad a este tema por el sufrimiento que continúa de las familias que buscan a sus seres queridos y tenemos un plan de búsqueda en coordinación con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces además pues del acceso que tienen a esta lista, los comparecientes que entendemos que también han estado trabajando con la unidad de búsqueda en la búsqueda de personas. Entonces toca ver si son los mismos, si hay personas nuevas y coordinar con la unidad de búsqueda. ¿Cuántas personas tienen listado que ustedes ya tienen construido? El listado País Libre es más o menos la misma cantidad de personas, por eso hay que compararlo. Sin embargo, de muchos el reto para la unidad de búsqueda, en realidad deberían hablar con ellos, es que muchas veces se tiene el nombre, la cédula, pero no hay mayores datos. Entonces lo que nos explica en la unidad de búsqueda es que hacer un plan de búsqueda realmente requiere más datos. Tenemos un listado de unas 48 personas de las cuales tenemos suficiente contexto y datos para que ya se haya iniciado la búsqueda. Pero repito, esta labor es la labor de la unidad de búsqueda. Doctora Julita. Maestra, entonces estos meses de trabajo, ¿cuántos casos de consecuencias ustedes han podido ir documentando? ¿Y qué casos en emblemáticos ustedes esperan que hable la SUAC en este informe colectivo que les acaban de hablar? Bueno, en un sentido, que es un macrocaso, es un solo caso, que incluye muchísimos hechos. Entonces, pero es un solo caso, que cubre más de 25 años, 25 años y del 93 al 2012, que es donde la gran mayoría de los secuestros y los otros fenómenos asociados al caso, y todo el territorio nacional. Entonces, en ese sentido, es un caso. ¿Qué hechos? Nosotros le estamos dando, estamos privilegiando el tema de las personas desaparecidas, por lo que le he dicho. También las víctimas que se han acreditado en el caso. Y sobre todo hay algunas que quieren saber, quieren más información. Esta les estamos dando también un lugar privilegiado para ponerlas en contacto. Esperamos que uno de los logros del acuerdo de paz sea que estas personas finalmente sepan lo que necesitan saber para dar por cerrado lo que sucedió. Gracias, señora Julieta. Reconstruir lo que pasó, basado solamente en las versiones individuales, porque muchos son hechos que sucedieron hace 15, 20 años, a veces más. Acuérdense que el pico del secuestro es entre el 96 y el 2002. La versión colectiva, que es la primera vez que se realiza de esta manera, nos permite reconstruir lo que sucedió con muchos aportes. Y entonces ayuda a agilizar el proceso de reconstrucción. En las ampliaciones esperamos que la versión que nos han entregado ya nos indique quiénes tienen más información, dónde. Es decir, realmente agiliza el proceso de investigación. Y tengo entendido, aún no la he visto, la acabamos de recibir, que es el producto de un trabajo que ellos vienen realizando desde hace meses en territorio, recogiendo las diferentes piezas del rompecabezas. Realmente esto no es solamente la primera vez que se hace, sino que es un instrumento idóneo para reconstruir lo que pasó. Si uno piensa, por ejemplo, en la afectación a la antigua guerrilla, la cantidad de gente que murió en la guerra. Doctora, pero precisamente, ahí el señor Londoño dice que no se habla caso por caso específico. ¿Cómo ustedes van a comenzar a abordar los distintos casos, las tomas militares, los políticos? ¿Cómo se va a abordar eso? Bueno, insisto, el caso es sobre la política. Nosotros le estamos prestando especial atención a los hechos que tuvieron más impacto en el país, a los hechos que impactaron más a las víctimas, a las víctimas que nos han pedido que hagamos búsquedas de la verdad en casos concretos, pero incluso las víctimas que no han pedido verdad en casos concretos, o incluso casos que se conocieron poco, o personas que lo quieren mantener en la intimidad de su vida familiar, están incluidas en el caso, ¿sí? Porque el caso incluye un fenómeno que cubrió todo el país y sobre el cual tenemos muchas preguntas. Le hemos hecho traslado de un temario muy detallado que esperamos que esté respondido ahí, porque en la medida en que eran una organización, las formas como se hacían las cosas eran más o menos, no del todo homogéneas, pero similares, y esperamos esclarecer cómo fue la forma en que la organización actuaba. Cosas como cómo obtenía la información sobre a quién iban a secuestrar, cómo se tomaban las decisiones, cómo se hacía la negociación, cómo se autorizaba un castigo. Todo esto esperamos que esté allí, y le transmitimos un temario muy detallado. A mí me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que se ha dado una versión colectiva, si eso va a permitir que haya una serie de responsabilidades individuales en el judicial. Sí. ¿Y cómo van a ser esas responsabilidades? Las responsabilidades siempre son individuales. La versión colectiva, que esperamos ampliar, da cuenta de las responsabilidades individuales por mando, y también por órdenes dadas de manera directa, y también por la ejecución de la política. Entonces, incluye diferentes tipos de responsabilidad, pero todas son responsabilidades individuales. Este es además un caso en el cual tenemos 862 personas comparecientes nuestros, condenados o imputados por hechos relacionados con el caso. Entonces, todas estas responsabilidades individuales las tenemos que dilucidar y organizar en diferentes estructuras de responsabilidad criminal, según el tipo de participación que hayan tenido. Eso es parte de la tarea nuestra. ¿Y cuál sería la responsabilidad máxima que pueda tener un escenillero por estos actos? ¿Cómo así la responsabilidad máxima? La responsabilidad individual, que se la atribuye a cada uno en función de su participación, en el caso número uno, pues a mí me gustaría saber qué consecuencias puede tener para él. Ah, las consecuencias. Las sanciones propias, sí, las sanciones sí. Sí, la sala llega a la conclusión que las personas aportaron a la verdad detallada, exhaustiva y plena en la medida de sus posibilidades, entonces las sanciones que proceden son las llamadas sanciones propias que las impondría el Tribunal para la Paz. Se remite entonces a estas personas al Tribunal para la Paz, explicándole al Tribunal para la Paz el tipo de aporte a la verdad que se hizo y por qué la sala está satisfecha con que las personas realmente aportaron a la verdad de manera detallada, exhaustiva y plena dentro de sus posibilidades. Las personas que la sala considera que no cumplieron con su obligación de aportar, entonces son remitidas a la unidad de investigación y acusación, donde lo que procede es un juicio penal y ahí una vez más el tribunal es el que impone la pena. La pena para las personas que no aportan a la verdad dentro de la medida de sus capacidades, pero de manera detallada, exhaustiva y plena, son penas de cárcel que llegan hasta 20 años. Las personas que sí aportan a la verdad, las penas que reciben son las llamadas pena propia, que son de justicia restaurativa, buscan la satisfacción de las víctimas, el acuerdo de paz incluye varias posibilidades, el Tribunal de Paz también encontrará posibilidades, giran en torno a trabajos en obras comunitarias, por ejemplo, o en torno al desminado, trabajos en que ellos resarzan el daño, pero no incluye, se incluye una restricción de la libertad que no es carcelaria, sino otra forma de restricción de la libertad. Gracias por ver el video.